El Consejo Nacional de Laicos llamó a los ciudadanos y futuros gobernantes a construir el país que todos merecemos en el que podamos vivir en paz, con justicia, dignidad y armonía. Al finalizarse 30 asambleas celebradas el 20 de octubre pasado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, el Consejo de Laicos hizo un atento y respetuoso llamar a los ciudadanos a mantener una participación responsable y activa en el ejercicio del voto, así como en acciones trascendentes de acción ciudadana como la marcha por la defensa de la vida. En comunicado, la agrupación también llamó a mantener viva, y actuante la intervención de la sociedad civil en los asuntos relevantes para la vida nacional como la pobreza, las migraciones, el medio ambiente, la economía, la defensa de las libertades y en general todo aquello que contribuye al bien común. Asimismo, a conducirse siempre con respeto y de manera pacífica en todas sus expresiones y manifestaciones sin por ello dejar de manifestarse, con la firmeza necesaria, por la defensa de los principios y valores que dan sustento a una sociedad en un estado democrático de derecho. A los nuevos gobernantes y legisladores electos, el Consejo Nacional de Laicos exhortó a formular sus programas de gobierno con líneas de acción, y programas concretos en materia de combate a la inseguridad, abatimiento de la pobreza y desigualdad, castigo y prevención de la corrupción, y promoción del desarrollo humano de manera integral. Una vez que asuman sus cargos, trabajen cumpliendo sus propuestas y ofrecimientos, programas y planes de gobierno de manera honesta, responsable y eficiente, buscando el bien común, que es la razón de ser de la autoridad política en bien de la sociedad mexicana en su conjunto, refiere el texto. Asimismo, pidió al Congreso legislar teniendo como finalidades la promoción de la persona humana, de la familia como célula básica social, de la justicia, de la solidaridad y de la paz. El texto firmado por el presidente de la mesa directiva, Jorge Estrada Viles, alentó a los laicos católicos a exigir a las autoridades surgidas de este proceso electoral, tanto gobernantes como legisladores, que respeten los valores de la familia, y el matrimonio como bases de la sociedad, así como el respeto irrestricto del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Así como a pedir de manera firme se respete la libertad de pensamiento, conciencia y religión evitando imponer ideologías o formas de pensar que atentan contra estos derechos fundamentales, y promueven la cultura de la muerte y el descarte. El Consejo llamó a exigir a los legisladores promuevan iniciativas acordes con todos los principios y valores que nuestra fe defiende y promueve, en particular en defensa de los menos favorecidos, niños, ancianos, migrantes y personas en situación de vulnerabilidad. Por último, a testimoniar con nuestro actuar y conversión personal, congruencia con nuestra fe y valores, velando siempre por el bien común y particularmente por los más necesitados.